Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a este acto del Partido Socialista de Euskadi. Nos acompañan, como ya sabéis, y van a intervenir Idoia Mendía, nuestra secretaria general, y a continuación, para cerrar el acto, Ángel Gabilondo. Estamos aquí fundamentalmente para escucharle a él, para escuchar a Ángel, sin ningún género de dudas, y le damos la bienvenida y le agradecemos el esfuerzo por estar aquí con nosotros, hoy en San Sebastián, que es también su ciudad. Gracias, Ángel. Ayer tuve oportunidad de leer en un medio de comunicación unas declaraciones del PNV que ponían en cuestión el interés de la ciudadanía vasca sobre quién pueda ser el ganador de estas elecciones. Realmente parece mentira que a estas alturas haya quien diga que no importa quién gane las elecciones del 20 de diciembre, que no importa quién vaya a formar gobierno, que eso a los vascos no interesa, no importa. Nosotros creemos que sí que es importante, es muy importante, porque Euskadi necesita que gane Pedro Sánchez. Porque si gana Pedro Sánchez, si gana Pedro Sánchez, ganará Euskadi. Esto está demostrado durante muchísimos años a lo largo de la democracia española. Con la victoria del Partido Socialista, con gobiernos socialistas en España, en la Moncloa, le va bien a Euskadi. Le ha ido siempre bien a Euskadi. En los procesos de reconversión, en las inversiones en materia económica, en infraestructuras, en el diálogo del gobierno de España con el gobierno vasco, en la consecución de acuerdos, en, como no, fundamentalmente, en los avances para conseguir el final del terrorismo en Euskadi, ganar la convivencia con Zapatero y Pachi López, con gobierno español y gobierno vasco, en cualquier caso, no es lo mismo quien vaya a ganar el 20 de diciembre en Madrid. No es lo mismo Rajoy que Pedro Sánchez, en absoluto. Y, por tanto, voy a dedicar simplemente un minuto a rebatir esta reflexión pobre y realmente nefasta del PNV. Bueno, caso no es que Euskadik, pesoek irabastea behar du. Salantzak dituztei, pesoeren compromesuak gogoratu, nahi diet. Ongizate estatuaren berreskura pena eta emplegu duinak. Esta era a realidad, de modo que los vascos non somos ajenos a la consecución de novos derechos sociales, mellor dicho, a la recuperación de los derechos sociales que se han perdido en cuatro años. Los vascos y vascas non somos ajenos a que el estado de bienestar se pueda recuperar en estos próximos cuatro años. Los vascos y vascas necesitamos realmente un líder, un proyecto que se plantee seriamente la recuperación de los derechos sociales, que se plantee desde el diálogo, desde el pacto, desde el acuerdo, la reforma de la Constitución, que garantice el autogobierno vasco y, evidentemente, está fuera de toda duda, no hace falta que hagan victimismo, que el concierto económico y que el cupo están garantizados. Dito esto, por tanto, no es lo mismo. ¿Quién vaya a ganar el día 20? Euskadi, los vascos, las vascas, necesitamos que gane Pedro Sánchez. Es una batalla en la que nos va muchísimo. ¿Y qué va, qué sucede o qué puede suceder el día 20 de diciembre en función de quién gane las elecciones generales, por ejemplo, para dos colectivos, dos colectivos importantes como son los jóvenes o los mayores? Me gustaría hacer dos reflexiones breves sobre estos dos sectores que están sufriendo, pero sufriendo y mucho, cuatro años nefastos, cuatro años de una política antisocial, de una política de regresión, de una política que no tiene ninguna justificación. Los jóvenes, no lo olvidemos, son un colectivo que se pueden sentir realmente agraviados. Jóvenes que se han preparado y que, sin embargo, están padeciendo las consecuencias de la crisis. Son jóvenes que se pueden sentir realmente marginados del sistema, que están 50% aproximadamente de ellos en paro. Los que tienen trabajo en España han conseguido, son trabajos realmente con contratos basura, trabajos muy precarios, trabajos con sueldos muy bajos, llenos de incertidumbres. Hay un montón de jóvenes, conozco personalmente, con contratos en prácticas o contratos a modo de becarios y tienen un futuro muy complicado. No pueden realmente plantearse un proyecto de vida, no pueden pensar en un futuro a corto plazo. Se van a incorporar, además, con retraso respecto a lo que sucedía en un pasado reciente al mercado de trabajo, se van a incorporar con cuatro o cinco años de retraso, o seis, o vaya usted a saber. Son jóvenes también que una parte importante de ellos han tenido que escapar. Han sido expulsados al extranjero, a otros países de Europa o de Latinoamérica para buscarse un futuro. Los jóvenes, además, también tienen el problema de, bueno, yo si me incorporo con tanto retraso al mercado de trabajo, ¿qué va a ser de mí en el futuro cuando sea mayor? ¿Qué pensión voy a cobrar? Incertidumbres, angustias, proyectos de vidas que no pueden iniciar los jóvenes en España. Y, precisamente, vinculado a esto último, ¿qué futuro me espera? ¿Qué pensión voy a cobrar? ¿Pensará algún joven también, quizás, en algún momento? Vinculo esto a la situación de otro colectivo sufriente, pagador, y que tiene una situación un poco de angustia, que son los mayores, los actualmente jubilados, pensionistas, que son hoy por hoy también el sostén de familias en paro o de familias que simplemente tienen hijos, hijas, con unos sueldos realmente bajos, con unos sueldos precarios, con unos sueldos que no permiten, por otra parte, esa política de empleo y esa política salarial que se produzcan ingresos suficientes, cotizaciones en volumen adecuado para garantizar la sostenibilidad financiera de la seguridad social, del sistema de pensiones. Esos mayores que están haciendo un esfuerzo para llevar adelante a sus hijos, a sus familias, que cuidan, además, de los nietos, sin duda, son esos mayores que, además, no ven actualizada su pensión. Porque es lo que ha sucedido en cuatro años con el gobierno del Partido Popular. No están realmente teniendo una actualización, una mejora de sus pensiones. Entonces, todo lo contrario, y a esto hay que añadir el efecto del IVA, el efecto de, fuera de aquí sobre todo, de los copagos, el efecto de la subida del precio de la energía, del gas, etc. Están pasándolo mal, mal. Y, además, a eso se une a ellos y a la generación que les sigue la incertidumbre de qué va a pasar con el sistema público de pensiones. Sabemos que el gobierno de la derecha, por su política salarial, por la política de empleo, porque no se están generando nuevos ingresos a la caja de la Seguridad Social, todo ello ha obligado al Partido Popular, a Rajoy, a echar mano de la hucha de las reservas de pensiones. Y ya se han comido más del 50% de los cerca de 70.000 millones de euros que dejó el gobierno de Rodríguez Zapatero para pagar, en este caso, el último atracón que han hecho a la hucha de las pensiones, pagar las pagas, la pensión y las pagas de diciembre. Por tanto, hay una gran incertidumbre de qué va a pasar con el sistema público de pensiones, cómo se va a poder soportar, cómo se van a generar nuevos ingresos, cómo se va a poder recuperar una situación. Porque la derecha, el Partido Popular, Rajoy, durante cuatro años ha estado desfigurando un sistema público de pensiones en el cual, y esta es la clave, no cree. No cree. Le da igual. Para la derecha, para lo que el Partido Popular representa, ahí están, y la banca está haciendo ya una campaña de promoción muy importante, los fondos privados. El que quiera garantizarse una pensión medianamente digna, bueno, pues que suscriba fondos de pensiones, vas a la caja, vas al banco correspondiente, oye, y lo tienes arreglado. Pero es que la ciudadanía, el 90%, no tiene capacidad de ahorro, ni hay salarios como para poderte apuntar, suscribir un fondo de pensiones. Y esto es una gravedad extrema, porque en el fondo, en el fondo no, claramente, lo que está detrás, lo que subyace detrás de esta política de la derecha con los jóvenes y con los mayores, los más mayores, es un conjunto de valores que nosotros, los socialistas, la izquierda, no podemos compartir. Y acabo. Y acabo. Lo que tenemos en juego el día 20, en definitiva, con estos dos ejemplos, es un modelo de sociedad. Un modelo de sociedad significa, en fin, no ya que también, el buscar la eficacia, la eficiencia, la buena administración del conjunto de las instituciones. Está muy bien. La eficacia, la eficiencia, el gestionar bien, evidentemente, clave, el acabar de una vez con la corrupción, sino que, además, lo que está detrás del día 20, lo que nos estamos jugando, el modelo de sociedad, son valores. Valores. Redistribución de la renta, nuevas políticas fiscales, está en juego la solidaridad intergeneracional, está en juego también la concepción de la libertad, está en juego la concepción de una democracia profunda, participativa, transparente, está en juego la concepción de España, la cohesión de los territorios de España, está en juego qué tipo de reforma constitucional vamos a abordar, está en juego qué papel van a jugar los jóvenes en este país, cómo los vamos a recuperar, cómo vamos a conseguir que haya un plan que los devuelva a este país. Todo eso que son valores, en definitiva, detrás de los valores, además, hay una cosa que se llama las convicciones socialistas. Ellos, el sistema capitalista financiero, lo que está actualmente en todo el mundo, detrás de la ideología neoliberal, lo tienen claro, les importa muy poco el interés general, les importan muy poco los sistemas públicos de educación, de sanidad, de pensiones, no les importa, no es su proyecto de vida, no es su proyecto de sociedad. Detrás de nosotros, de los socialistas, del Partido Socialista, están las convicciones. Y, eso sí, permitidme que os diga, detrás de una campaña electoral, o aprovechado de una campaña electoral, es una oportunidad, una campaña electoral, para reafirmarnos en las convicciones, para reafirmarnos en los proyectos de sociedad que defiende la izquierda, que defiende el Partido Socialista, y que ha hecho posible durante muchos años, ese estado de bienestar, que ahora, a partir del día 20, tenemos que reconstruir, reconstruir un estado de bienestar, reconstruir una democracia muy dañada. Os llamo, en nombre del Partido Socialista, a hacer el máximo esfuerzo, porque la pelota está en el aire, la pelota está en el aire, no os fiéis de las encuestas, hay mucho partido por jugar, hasta el día 20. Así que, mucho ánimo, compañeras y compañeros, y os dejo con Hidoya Mendía. ¡Aplausos! 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 Es que recasco, o don, eta egunon, egunon gusti hoy, oso gusturán a goemen, gaur, donosti llan. Y muchas gracias también a ti, Ángel, por haberte acercado hasta, hasta Donostia, para compartir con nosotros esta mañana, sobre todo en estos tiempos de ocurrencias mediáticas y de reflexiones a una velocidad enorme y con una capacidad de solo 140 caracteres, como bien sabes, la verdad es que esperamos con gusto escucharte ese discurso tuyo tan pausado, elaborado y sustentado en reflexiones profundas, ¿no? El discurso de quien pueda citar a Kant con conocimiento de causa sin tener que inventarse el título del libro, que parece que está de moda. Y se agradece, no solo por lo que tiene de enriquecimiento personal para todos y cada uno de nosotros, sino sobre todo de enriquecimiento de esa conversación pública que debiera de ser lo que nos ocupara en las campañas electorales, esa plaza abierta en la que ahora, sin embargo, hay demasiado ruido. Porque nos encontramos en un mundo y en un momento marcado por cambios estructurales e incertidumbres globales, un tiempo en el que estamos perdiendo muchas de las seguridades del pasado, y Odón nos citaba algunas de ellas, y en el que a la vez surgen nuevos retos que no acaban de definirse y que nos generan un desasosiego profundo. Por eso son tan importantes las elecciones del próximo 20 de diciembre. Porque el 20 de diciembre se va a definir qué modelo social vamos a tener en los próximos años, qué modelo territorial, qué modelo productivo. Se va a jugar el futuro de España y el futuro de Euskadi y el futuro de cada uno de nosotros y de nosotras. Pocas elecciones como estas van a marcar tanto la orientación de nuestro país en el futuro. Y en nuestra mano está, porque como lo decía Odón, está en nuestra mano. No hagáis caso de las encuestas, vosotros a lo vuestro. Está en nuestra mano decidir si avanzamos hacia una sociedad más justa o seguimos ahondando en esas desigualdades tan profundas que se han generado en esta legislatura. En nuestra mano está decidir si defendemos nuestro estado de bienestar y reforzamos las políticas que garantizan la igualdad o continuamos con esos recortes que debilitan la cohesión social. Si impulsamos un modelo de crecimiento más justo o seguimos ese camino del sálvese quien pueda. En nuestra mano está salir de la crisis todos juntos o dejar a mucha gente tirada en la cuneta. En nuestra mano, también Ángel, está decidir si hacemos de la educación y el conocimiento las bases de nuestro crecimiento futuro o el privilegio de unos pocos. Pedro Sánchez ya nos lo ha dicho. En cuanto lleguemos al gobierno derogaremos la LOMCE, vamos a hacer de las becas un derecho y vamos a prestigiar la formación profesional porque es clave para nuestro crecimiento y tenemos que apostar por ella. Porque los socialistas sabemos que el gasto en educación no es un gasto, es la mejor inversión de nuestro país. Y lo sabemos muy bien también aquí en Euskadi. Bai, gure eskuntza publicoaren prestigioa berreskuratu nahi dugu. Balia bideak andituz, bekak eskubide bilakatuz, eskuntza profesionala sustatuz, bert lege ditzosoa indargabetu eta gure eskoletan berdintasuna bermatuz. Hori, baita etorkizuneko askunderako dugun formula bakarra. Pero yo quiero apelar hoy tamén aquí a la memoria, a la memoria de todos nosotros y nosotras. A la memoria de esa mayoría de ciudadanos que saben que extendimos la educación pública y gratuita para garantizar la igualdad de oportunidades de todos y todas. A la memoria de esa mayoría de ciudadanos que saben que construimos un sistema de sanidad universal para garantizar la mejor atención médica en caso de enfermedad para todo el mundo. A los que saben que sacamos adelante una ley de dependencia para dignificar la vida de las personas que padecen alguna discapacidad. A los emprendedores que saben que aprobamos nosotros el estatuto de los autónomos para situarles en igualdad de condiciones y derechos que al resto de los trabajadores. Apelo tamén a la memoria de las mujeres que saben que aprobamos una ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo que les permitía ser madres cuando nosotras decidiéramos y no cuando quiera la conferencia episcopal. Apelo a la memoria de todos esos ciudadanos y ciudadanas que celebraron con nosotros con mucha alegría la conquista del derecho para casarse con quien quisiesen independientemente de si este era hombre o mujer. Todo eso compañeros y compañeras lo hemos hecho los socialistas. Esa es la hoja de servicios con la que nos presentamos a las próximas elecciones generales. Y lo tenemos que reivindicar con muchísimo orgullo y con muchísima seguridad que lo mejor de este país las grandes conquistas de España los derechos de la ciudadanía han venido siempre de la mano de gobiernos socialistas y los que vengan en el futuro no lo olvidéis van a venir también de la mano de un gobierno socialista. ¡Aplausos! ¡Bai! Geu gara socialistok herri honetako aurrerapen guztien arduradunak Osten gara behingoz Podemos bezalako taldeek gure karpenak aitortzea baina ez ditzatela gure lorpenak bere gain hartu Azken urteetako lorpen social guztiak socialisten eskutik etorri dira eta etorkizunea nere aurrera egina alisateko gobernu socialista bat bear isangodogu supongo supongo que veríais todos el debate a tres que organizó el país hace unos días al cual Rajoy dijo que no podía ir porque tenía fútbol cosa bastante habitual en él ¿verdad? Fue curioso como Pablo Iglesias en ese debate trataba de arrogarse como propias todas las conquistas sociales que había hecho el Partido Socialista Obrero Español a lo largo de todos los años de esta democracia todo lo que proponía era recuperar un derecho aprobado por los socialistas y recortado por el Partido Popular o reivindicaba una ley socialista derogada luego por el Partido Popular hasta Pedro le tuvo que recordar que se alegraba de que reconociese que lo que lleva haciendo el PSOE desde el año 82 pero hay que decirles claramente que no traten de ponerse nuestras medallas que no traten de engañar a la ciudadanía porque cada bandera que levanta ahora Podemos es una bandera socialista cada derecho que está reivindicando ahora Podemos es un derecho conquistado por los socialistas y yo me siento también muy orgullosa de nuestras conquistas me siento sobre todo orgullosa de la historia de este partido y no podemos quedarnos anclados en la nostalgia del pasado porque nosotros tenemos que mirar al futuro y comprometernos con el futuro y hacer propuestas de futuro porque necesitamos un proyecto para este país un proyecto que piense sobre todo en las próximas generaciones y no solo en las próximas elecciones que es en lo que están pensando el resto de partidos políticos un proyecto como el del partido socialista que aborde las grandes reformas que necesita nuestro país una reforma de la constitución para garantizar nuestros derechos para consolidarlos y para coser territorialmente y regenerar políticamente la vida española una reforma fiscal para que paguen los que más tienen y se persiga sobre todo al que defrauda una reforma del sistema educativo acordada entre profesores y agentes sociales para sacar definitivamente esa guerra que tenemos permanentemente en las aulas y que nos lleva a tener una ley diferente casi cada cuatro años para también hacer un nuevo estatuto de los trabajadores que vuelva a garantizar los derechos laborales a todos los trabajadores y también devuelva el papel a los sindicatos en la negociación colectiva y una regeneración profunda de la vida política para limpiar a fondo nuestras instituciones con transparencia y con controles públicos voy terminando nunca más una campaña ha sido tan determinante como ahora nunca ha estado tanto por decidir en estos días por eso nadie nadie puede ser ajeno a lo que está ocurriendo en estas semanas la ciudadanía vasca no puede asistir como mera espectadora a lo que ocurra el 20 de diciembre por eso durante estos 15 días tenemos que recordar que todo lo que no sea votar a Pedro Sánchez va a ser entregar un voto para que continúe Mariano Rajoy en la Moncloa que todo lo que no sea votar al PSOE será un voto para mantener las políticas injustas y de ajuste que nos ha tenido la derecha durante estos cuatro años y que nadie nadie se equivoque si no concentramos mayoritariamente el voto de la izquierda en las candidaturas del Partido Socialista estaremos fortaleciendo las opciones del Partido Popular y frenando ese cambio y esas reformas que necesita este país para ganar el futuro compañeros y compañeras el 20 de diciembre comienza un nuevo futuro para España y para Euskadi un futuro liderado por los socialistas liderado por nosotros para esa nueva mayoría a la que nos debemos entregar un futuro para el que contaremos con gente tan buena como Ángel Gabilondo para construirlo con él os dejo yo estoy de acuerdo con lo que han dicho quienes han intervenido antes que yo estoy tan de acuerdo con Odón el Orza alcalde siempre alcalde de San Sebastián y do ya vendía secretaria general la que tanto representa para todos nosotros estoy tan de acuerdo que no sé si lo que debería hacer es aplaudir lo que han hecho y tener la modestia de no proseguir pero tengo que agradecer muchas cosas y mi forma de agradecer va a ser decir de verdad lo que pienso y lo que siento y de hacerlo aquí ahora se habla mucho de que hay que esforzarse en la vida que hay que luchar mucho en la vida y a veces nos lo dicen personas que han tenido la vida muy fácil muy fácil ¿no? mis padres mis aitas José Ignacio y María Luisa nunca me dieron una conferencia sobre el esfuerzo jamás porque antes de darme una conferencia sobre el esfuerzo cuando yo me levantaba ya habían salido para la brecha a trabajar ¿saben? y esta era su palabra su palabra era su forma de vivir su palabra era su forma de relacionarse con los demás y yo aquí pues más cerca de mi calle Churruca no podía dejar de empezar con un respeto a su memoria que es el respeto a la memoria de tantos ciudadanos y ciudadanas vascos y vascas que habéis luchado tanto por este lugar por este país que habéis luchado tanto además donde era y cuando era muy difícil decir yo soy socialista en Euskadi ¿no? y desde ese respeto pues todavía me sigue produciendo emoción ver que os habéis desplazado os habéis movido habéis llegado a venir aquí os habéis levantado y habéis venido aquí y bueno tengo tendencia a reunir palabras ¿no? pero como la palabra moverse tiene que ver con la palabra movilizarse y como la palabra moverse y movilizarse tiene que ver con la palabra emocionarse y como estas palabras mover emocionar y movilizar van juntas suelen ir juntas con otra que es motivar si me pusiera muy cursi les diría que todas estas palabras vienen de una única palabra latina que se llama movere pero vamos a tomar estas cuatro mover motivar movilizar y emocionar y me pregunto ¿no es eso realmente la política? ¿no es eso realmente la sociedad? ah pero voy a añadir una más es que cuando las emociones no son emociones de uno emociones individuales sino son emociones compartidas cuando las emociones están basadas como decía Don en convicciones en principios en valores entonces además de producirse solo una emoción se produce una conmoción así que estamos conmocionados aquí en Donosti en Euskadi y además probablemente esto es la vida probablemente esto es la vida pero estamos emocionados y conmocionados también por tantas personas que están en situación de dificultad y un proyecto como el proyecto socialista es siempre un proyecto de solidaridad un proyecto que no se satisface únicamente en cómo está uno o una sino que mira un poco más lejos de la vida inmediata del banco de su barrio me refiero al banco en el que nos sentamos hoy nos encontramos juntos y seguimos sintiendo aún la emoción de oír una música que todavía nos dice de hecho algunos me dicen ¿por qué no ponen la música un poco más alta al empezar? que nos revive algunas cosas sentidas y no solo una música sino también un color un color que busca integrar y que busca agrupar voluntades Aristóteles decía y les aseguro que sí que lo decía que el ritmo el ritmo el ritmo de la vida es siempre el ritmo de la sangre el ritmo de la respiración y les voy a dar una mala noticia ustedes no tienen sangre azul pero les voy a decir otra cosa les voy a decir más cosas ustedes no tienen sangre azul ni sangre naranja ni sangre morada ustedes tienen sangre roja y a veces a veces nosotros miramos la realidad como si fuéramos telespectadores ahora hay una cierta tendencia a convertirnos a todos en telespectadores telespectadores también de la realidad y miramos lo que pasa como quien mira lo que ocurre pues desde el sofá de su casa y del mismo modo que después que hemos visto un programa de televisión pues opinamos sobre él ah me ha parecido que ha estado muy bien incluso sobre los candidatos ah pues esto ha estado bien y si hace falta hacemos una encuesta tenemos esta tendencia a convertir toda la realidad en una gran acción televisiva y a nosotros ser telespectadores de la realidad así que miramos y decimos no va bien esto o debería ser de otra manera o o por qué no hacen esto no sé qué candidatos como si fuéramos pasivos consumidores de imágenes que son imágenes de la realidad unas siglas como estas nos recuerdan que tenemos que ser activos activos agentes no pasivos activos agentes de un proceso de transformación y de progreso para nuestro país un proceso de transformación y de progreso para España alguno dirá ya no me ya no tengo fuerzas yo ya estoy desengañado yo ya estoy cansado luego les diré lo que pienso de esto no podemos resignarnos a ser pasivos hay un gran debate un gran debate que está sostenido en una gran urgencia y una gran necesidad social y nosotros no podemos contemplar ese debate aposentados en nuestra posición más o menos cómoda pero yo sé que muchos de vosotros vosotros sois a mí me gustaría poder decir somos pero por ahora diré sois personas que lleváis toda una vida luchando por lo que creéis y que no estáis dispuestos a ser reducidos a televidentes por eso la presencia aquí significa que estamos decididos y dispuestos para que con nuestro trabajo con nuestro esfuerzo con nuestra dedicación vamos a luchar y lucharemos por lograr lo mejor de nosotros mismos y de la sociedad ¿por qué estamos aquí? pues por una razón muy sencilla porque no nos gusta lo que sucede si a alguno le entusiasma lo que sucede se ha equivocado de lugar el que esté contentísimo de cómo van las cosas este es un mal sitio para estar este es un sitio para saber que algunas cosas no van bien que el bienestar no está alcanzando a todos ni a todas las personas que hay víctimas que hay vulnerabilidad y creemos en la política como un elemento de transformación todavía algunos se sorprenden de que en España hay un veintitantos por ciento de niños en riesgo de pobreza y dicen bueno pero no es en mi casa ni en mi barrio pero nuestra casa y nuestro barrio es todas las casas y todos los barrios eso es un corazón socialista mi casa es todas las casas y en España hay un veintidós por ciento de niños en riesgo de pobreza ¿saben que en España hay más del treinta por ciento de personas que cobran menos de cuatrocientos ochenta euros al mes? aquí bueno pues eso lo sentimos como propio ¿saben que hay muchas personas desamparadas y que no tienen empleo? ¿saben que hay muchos que tienen empleo y que a veces dudan de si es mejor tenerlo? porque ha nacido una nueva clase de empleados que son los trabajadores pobres los empleados pobres personas que trabajan todo el día y siguen en los umbrales de pobreza bueno vivimos vivís en una comunidad a la que tanto amamos donde esto también gracias al esfuerzo de tantos de todos vosotros y vosotras pues se ha equilibrado más mejor mejor es así pero nosotros nos sentimos profundamente vascos pero desde esa dimensión también nos sentimos abiertamente universales perteneciendo a una comunidad plural y diversa y no nos somos insensibles a esto yo quería felicitar a tantas organizaciones asociaciones movimientos ciudadanos que reactivan y nos reactivan una y otra vez para que no nos rindamos para que no nos cladiquemos para que no nos resignemos hay tantas urgencias que no podemos permitirnos estar cansados o desengañados no nos podemos permitir hay gente por ahí que va y dice es que yo estoy desengañado digo pues muy bien si estás desengañado ponte a trabajar que conviene que te vayas desengañando pero desengañando de tu desengaño porque hay tantas urgencias y tantas necesidades que eso es un lujo burgués que no nos podemos permitir y además bueno yo ahora me no sé me he acordado de una frase de Eduardo Galeano que a veces suelo citar que suele decir guardemos nuestro pesimismo para tiempos mejores me parece preciosa la verdad bueno aquí estamos aquí estamos en un momento crucial y no vale asustarse el desafío es tan grande que no podemos ser tibios se espera de nosotros que estemos a la altura del desafío y decía Marco Aurelio que no se puede postergar la suerte que no se puede esperar cuando uno se encuentra ante un desafío que hay que vivir cada momento como si fuera el último y esto no es ninguna noción que nos lleva a un testamento sino darle intensidad convicción y valor a lo que hacemos solo con vuestra presencia aquí ya estáis demostrando que estáis a la altura de ese desafío que estáis en la acción de transformación en la voluntad modestamente cada uno pues tampoco cada uno tiene que empeñarse en no sé qué campañas a veces son tan modestas y tan importantes como comprometerse públicamente con algo defenderlo y decir lo que uno piensa con toda libertad cuando a veces en nuestro propio país ha costado decir lo que uno piensa en público y donde los que lo han hecho han sabido correr riesgo por decirlo y tenemos que agradecer que su palabra libre nos ha hecho más libres a todos nosotros y ahora desde esa palabra palabra modesta y palabra también socialista es el momento de darse de entregarse y de luchar con fuerzas con argumentos pero yo no les voy a dar a ustedes lecciones de esto a vosotros y vosotras que ahora nos podemos tutear tenemos que demostrar también que somos solventes competentes y eficientes para hacer esto porque hay algunos partidos que se presentan como que ellos son los grandes gestores ellos son los grandes gestores no sé qué pasa que cuando gestionan aumenta la deuda pero ellos gestionan fenomenal no sé qué pasa que cuando gestionan aumentan las desigualdades pero gestionan estupendamente bueno pues yo no quiero esas gestiones nosotros tenemos que demostrar que somos gestores de una recuperación que es justa una recuperación que no deja a nadie en el camino una recuperación que es capaz de luchar contra la desigualdad y que sin renunciar a nuestros valores principios y convicciones de solidaridad y de transformación pues vamos a regenerar también yo digo que puestos a regenerar tendremos que regenerarnos un poquito a nosotros porque vivimos en un país donde está de moda la exigencia me refiero a la exigencia con los otros la exigencia con uno mismo esto ya se ha puesto un poco más complicado y puestos a ilusionar miramos a los demás diciendo no se le ve ilusionado bueno no hablo de nosotros hablando de los jóvenes decimos los jóvenes ya no tienen valores es que ya los jóvenes decía Seneca los jóvenes es que no respetan Seneca es que cruzan las piernas los jóvenes es que pero los jóvenes son pues lo que nosotros hemos sido capaces también de transmitir saben que los valores son muy contagiosos no solo la enfermedad también la salud es muy contagiosa yo suelo decir que siempre que veo a alguien que no me gusta se parece a mí y además he llegado a pensar que si no le soporto es idéntico a mí mismo y saben lo que creo saben lo que quiero decir con eso lo que quiero decir con eso es que a veces vemos en la sociedad los valores que nosotros mismos hemos preconizado la lucha por el poder el éxito de cualquier manera la acumulación poder honor riquezas valores que hemos transmitido con toda naturalidad de tal modo que si uno no tiene éxito parece que es un fracasado en la vida el otro día le oía en la televisión a un chico de 28 años decir yo quería ser director de cine pero como ya soy mayor ¿mayor? ¿con 28 años? digo claro porque como hay una efemocracia que es que cuando pasas de 25 años ya empieza el deterioro yo sin embargo creo en otra cosa y estoy creyendo también en una cosa en que tenemos una juventud maravillosa pero que cada uno desde su edad desde su posición desde su dignidad renunciable desde su singularidad que no tiene sustituto tiene que luchar por transformar la sociedad y quien tiene eso lo tiene siempre siempre eso no se cura también lo tenemos que hacer para todos para que alcance a todos para que nadie por su diferencia sea excluido siempre he dicho que amo la diferencia me gusta la diferencia me gusta incluso la rareza me gusta la gente rara René Char decía desarrollad vuestra legítima rareza no se asusten de ser raros de ser diferentes eso no es problema derecho a la diferencia solemos decir pero sin diferencia de derechos en donde tenemos que ser iguales es en los derechos en los derechos y por eso como vivimos en una sociedad que es una sociedad que ha hecho una economía sin corazón donde la recuperación es injusticia que nos hemos dejado seducir por valores que ya he dicho que yo no comparto ahora han irrumpido los nuevos a mí la novedad me encanta que viva la novedad alguno decía que hay que tener cuidado con el afán de novedades pero que viva la novedad me importa mucho la actualidad pero alguno decía cuidado con la actualidad que a veces el presente está borrado por la actualidad pero hablemos de los nuevos nuevos sin duda en perspectiva nuevos sin duda ofreciéndonos otros valores para compartir y lo agradecemos yo no tengo más que buenas palabras para esta emergencia de posiciones que quieren luchar contra formas anquilosadas a veces de democracia o que quieren buscar nuevas formas de participación bienvenidas sean aunque en ocasiones estos rostros nuevos de algo nuevo a veces son también rostros de un nuevo partidismo rostros de un nuevo sectarismo son tan nuevos todo el rato que a mí me suenan de algún otro rato que he vivido yo en mi vida y quiero decir con eso que no nos dejemos cautivar por la arrogancia de quienes que dicen que el trabajo realizado por tantos y tantos años ha sido erróneo claro que se han hecho cosas mal pero yo he empezado al revés por agradecer lo que se ha hecho los que dicen que el trabajo realizado por todos ha sido erróneo dicen algo más que aquí están ellos para poner las cosas en su sitio en su sitio efectivamente en su sitio en el sitio de ellos para ponerse ellos en el sitio esto es lo que efectivamente quieren hacer y por eso bueno lo cuento esto porque el otro día se citaba en el parlamento en Madrid una cita de uno de estos partidos nuevos que había dicho bueno lo citaba uno de unos partidos nuevos a otro de otros partidos nuevos pero era muy bonito cuando se citaba porque uno había dicho aquí hay que cambiar esto radicalmente hay que dar un giro de 360 grados dije hombre un giro de 360 grados vamos a volver a donde estábamos pues algo de esto hay y por eso no nos tenemos que dejar cautivar por tantas y tantas personas que quizá pues no están a la altura de estas convicciones que aquí se han dicho seamos honestos honrados trabajadores hay mucha gente honesta honrada y trabajadora mucha gente que hace las cosas bien y mucha gente que está dispuesta a apoyar proyectos en esa línea no necesariamente son los que están en peor situación hay personas que no están en mala situación y son honestas trabajadoras buena gente y las necesitamos para este proyecto también para este proyecto de transformación no haremos una verdadera transformación solo con quienes están en situación de vulnerabilidad los tenemos que hacer con ellos y por ellos pero no les dejemos solos nuestro enemigo no es la riqueza nuestro enemigo no es la pobreza nuestro enemigo sobre todo es la pobreza de unos a costa de la riqueza de otros esto es lo que es nuestro enemigo y por eso lo que es muy importante es que demos a todo España todo España necesita que se le dé un repaso ya sé que esta frase es un poco profesoral pero hay que no sé si es profesoral o un poco autoritaria pero yo digo que España necesita un repaso pero un repaso por lo social porque en los últimos años han creado con esta tecnocracia técnica donde la productividad la rentabilidad y la terminología economicista que todo lo ha llenado todos son clientes todos son producto hasta la educación todo este mundo necesita ahora que se dé sí, sí la palabra mercado que se citaba aquí ahora lo que necesitamos es como se han producido nuevas intemperies y nuevos desamparos darnos un repaso por lo social tenemos que mostrar que tenemos competencia y solvencia para hacerlo en defensa del estado del bienestar que es posible generar riqueza y bienestar con sensibilidad social y que alcance a todos tenemos que demostrar que es eso si este no es el proyecto socialista yo no me he enterado porque tiene que ser eso solvencia en la transformación y equidad y justicia para que alcance a todos y estamos aquí dispuestos a eso abiertos a luchar cuantos creen que este repaso social es imprescindible y creo que somos una mayoría con buenas razones con buenas emociones también no tengan miedo a sentir la emoción de las razones que a veces nada emociona más que los buenos motivos los buenos motivos emocionan pero bueno este maravilloso país Euskadi donde a veces nos da miedo emocionarnos y nos emocionamos como escondidillas no, no tengamos pudor en sentir emoción en sentir la emoción de la voluntad de transformación tenemos urgencias tenemos que transformar con intensidad la sociedad ahora se dice que la mejor política social es la creación de empleo bueno esto es discutible yo estoy a favor de crear empleo no cualquier empleo no cualquier empleo recupera tenemos que mostrar que a veces hay empleos que si no son con dignidad con derechos si no alcanzan a todos si no son para darte también con la posibilidad de hacer valer a través de los agentes sociales de la mediación de la intermediación de poder expresar lo que piensas algunos dicen pero si esto es muy sencillo mira vamos a quitar de medio los agentes sociales que esto ya saben que mete mucho ruido y lo que tenemos que hacer es tratar directamente trabajadores y los que sean los que llevan la empresa de tú a tú de corazón a corazón con toda naturalidad mire yo lo siento yo no soy liberal al menos no lo soy todos los días yo creo que hacen falta instituciones públicas que hacen falta mediaciones públicas que hacen falta agentes sociales que hacen falta crear condiciones de posibilidad exactamente ¿para qué? para que la relación sea de tú a tú porque la relación inmediata no es de tú a tú la relación inmediata es de poder la relación inmediata es de arriba abajo la relación inmediata es del que más puede al que está en situación de indefensión y nosotros queremos vivir en una sociedad donde las relaciones sean relaciones humanas las relaciones de igualdad y eso significa generar instituciones justas instrumentos de transformación que sean también instituciones honestas y honradas y lo creo así porque ahora también algunos discursos de la novedad ya se van apaciguando pero de entrada venían con la idea lo hemos citado muchas veces de que había que tirar el agua sucia yo estoy a favor de tirar el agua sucia pero con el agua sucia tiraban también la palangana y hoy empiezo eso a durar y algunos tiraban con la palangana el niño también o sea niño, palangana y agua sucia y cuando vayamos a coger agua limpia pues no vamos a tener ni niño para limpiar y con esto quiero decir que transformación sí cambios sí modificación del estado de cosas sí pero hagamos valer también aquello que hemos conquistado entre todos los derechos las instituciones lo que hemos construido la sociedad el bienestar que hemos generado entre todos y estoy seguro que lo haremos para garantizar empleos de calidad para combatir la desigualdad con políticas públicas eficientes y universales con políticas sociales también públicas con instituciones justas y transparentes y en el preanuncio de que dentro de un rato diré que estoy a punto de acabar no ignoremos la experiencia de lo que significa la palabra y la realidad socialista donde encontramos muchas veces fuerzas para reactivar la propuesta y las siglas modestas siglas las que uno tiene que no son patrimonio únicamente de una militancia no son propiedad únicamente de una militancia que son patrimonio de toda la sociedad pero que en todo caso lo primero que tenemos que hacer los que hemos sido abrazados y recibidos también por esa militancia es agradecer a la militancia a la admirable militancia de quienes han luchado y luchan también abrigados por esas siglas y lo tenemos que hacer desde este respeto a quienes militan con convicción en esas siglas pero no se han hecho las sociedades para los partidos sino los partidos para la sociedad el enemigo no es la política el enemigo es el partidismo y el sectarismo de algunos muchos de los cuales no están ni siquiera afiliados a nada están dispuestos a crear una novedad una novedad de nuevo partidismo y por eso las cosas les quiero comunicar una noticia que tengo que traerles que es que las cosas no son fáciles nunca lo han sido y tendremos que trabajar con entusiasmo y les voy a dar otra noticia no va a tener ningún partido en España mayoría absoluta ya sé que doy noticias muy muy regulares pero deduzco algo de las noticias regulares que doy y lo que deduzco es que hará falta personas partidos con capacidad de dialogar de consensuar de acordar el perfil del político que necesitamos es el perfil político o política que sea capaz de escuchar a quienes no piensan como uno mismo a mí a veces me decían pero cómo te vas a poner de acuerdo con alguien que no piensa como tú yo decía es que eso es ponerse de acuerdo o yo no me he enterado y entonces cuál es el asunto pues el asunto es que necesitamos este espíritu democrático de hacer valer nuestras convicciones sin renunciar a ellas pero estar abierto también a la palabra de los otros tendremos que gobernar con otros escuchando a otros incorporando a otros y el primer pacto que tenemos que hacer hoy que se habla de los pactos lo decía el primer pacto que es fundamental es el pacto con nosotros mismos lo primero que tenemos que lograr es nosotros mismos creer en nosotros mismos incluso nosotros mismos votarnos a nosotros mismos esto es lo primero que tenemos que hacer y esto esto empieza esto empieza por asumir también nuestros errores hemos cometido errores y también como muy bien decía Hidoya por hacer valer lo que se ha hecho bien pues hay muchas cosas que se han hecho bien no tengamos pudor en contarlas en reivindicarlas en identificarnos con ella no olvidar que lo decisivo es la sociedad trabajar por ella todas las singularidades son muy importantes ser vasco y vasca es emocionante por buenos motivos por buenas razones no hay que renunciar jamás a esto y tenemos que ser también solidarios con todos los territorios con todos aquellos con quienes queremos vivir en unidad basados en los mismos derechos para todos que nadie porque viva aquí o allá tenga menos o más de derechos que tenga su singularidad pero todos unidos en la justicia y en la libertad y yo creo que estamos convocados por este desafío socialista la política no debe consistir en contar lo que pasa yo he visto que se ha puesto de moda esta nueva política que es que te pones delante de uno y le cuentas lo que le pasa a él digo bueno pues muy interesante Ortega y Gasset llegó a Buenos Aires se dio una ducha y nada más llegar les contó a los argentinos como eran los argentinos los argentinos no se lo han perdonado todavía así que a veces hemos creído que la política consiste en contarle al que está delante lo que le ocurre para que el otro se sienta muy comprendido de que tú has entendido lo que le ocurre pues muy bien por supuesto que hay que entender lo que al otro le ocurre pero si nos limitamos a comentar lo que ocurre a hacer periodismo de lo que ocurre si nos dirigimos a los ciudadanos para decir que nos hemos enterado de lo que sucede esto no es la política la política es afrontar y transformar la situación no simplemente describirla y si lo que queremos es transformar la situación tenemos que ser también audaces en hacer proyectos de progreso el partido socialista quiere alianzas sí desde una convicción que es alianzas para el progreso y la transformación no cualquier tipo de alianza y esa alianza empieza porque cada uno de nosotros alimentemos en nuestra propia vida y en nuestro propio corazón una voluntad también de progreso y de transformación y ni siquiera lograremos esto solo con el paternalismo para los que están en situación de indefensión no es paternalismo lo que piden piden derechos y piden oportunidades piden soluciones desde nuestras convicciones y si hablamos de mayorías y queremos el apoyo mayoritario mayoritario no quiere decir que vamos a trabajar solo para la mayoría mayoritario quiere decir que necesitamos el apoyo mayoritario para trabajar para todos y para todas también para las minorías porque alguno ve la palabra mayoritario y dice bueno elitismo no no ya hay partidos que se ocupan de cuidar el lobismo el elitismo y la aristocracia de los centros de excelencia lo que necesitamos es pensar en todos y en todas y lo vamos a hacer creo yo desde la honradez y el trabajo a través de la participación y el diálogo porque solo no lo podremos hacer y potenciar se señalaba y acabo con esto ahora sí que lo anuncio cultura y educación cultura y educación la cultura y la educación combaten la miseria y la ignorancia del mundo la cultura y la educación transforman la sociedad la cultura y la educación han hecho por este país lo que no ha hecho nada ni nadie nada ni nadie y desde luego si quieren dejar algo si queremos dejar algo a nuestros hijos y nietos si queremos dejar algo en Euskadi si queremos dejar algo en España que sea el legado de una mejor educación no tenemos no tenemos mucho más que dejar a veces a veces no tenemos ni siquiera patrimonios que dejar pero demos cultura y educación a nuestros hijos a mí es el mejor regalo que me dieron mis padres y mis nietas el mejor la posibilidad de estudiar otra cosa es que yo lo haya aprovechado bien pero es verdad que el mejor regalo que me dieron fue esa posibilidad y lo agradeceré siempre y espero también trabajemos buscando el máximo consenso posible sin dejar a nadie al lado y luchemos luchemos abiertamente contra lo que se ha llamado la nueva ola del individualismo y el egoísmo que a veces se disfrazan de corrientes neoliberales pero que en última instancia son formas de olvidar el interés común ¿se acuerdan ustedes de aquella expresión que se decía en el colegio? el bien común aquello qué cosa la justicia social ¿le suena? pues de eso se trata y además sólo se trata de esto sino que en todos los aspectos en todos los asuntos territoriales la educación es un asunto de Estado y ahora va una lección lección cero de política no hay el Estado y las autonomías no existe el Estado y las autonomías existe el Estado de las autonomías y eso es entender que las autonomías son Estado y si eso es entender que las autonomías son Estado esto significa que nosotros trabajaremos por profundizar el Estado a las autonomías si es necesario y desde luego creemos que lo es a través de un cambio constitucional pero no para enfrentar un Estado a las autonomías a veces llamamos al Estado a lo que no es más que el gobierno y si te descuidas el gobierno central y si te descuidas Mariano Rajoy y este no es el Estado el Estado somos todos y cada uno de nosotros todas y cada una de nosotras y la educación es un bien público y público no quiere decir del gobierno público quiere decir de toda la sociedad y si esto es así educación pacto social y político por la educación estabilidad normativa estabilidad de objetivos estabilidad de financiación si es que le preguntas a algún padre en qué curso está el hijo y se oye cada respuesta el otro día dijo uno que estaba en segundo de la once digo pero cómo va a estar en segundo de la once y algunos dicen ya en plena confusión bueno no ha perdido ni un año está en el curso que corresponde a su edad bueno pues muy bien estabilidad estabilidad lo está pidiendo toda la sociedad estabilidad que sepamos desde nuestras en fin posiciones con generosidad aproximarnos a quienes piensan de otra manera sin claudicar en nuestras convicciones para hacer una educación universalizada una educación socializada una educación que no sea la formación de dóciles empleados sino la formación de ciudadanos activos y libres una educación que no sea simplemente la mera adaptación a la empleabilidad de un mercado una educación de verdad pero no vamos a ser capaces de ponernos todos de acuerdo pues está en todos los programas electorales solo que fíjense como lo llamamos cada uno que esto es todo muy interesante porque el partido socialista le llama pacto social y político por la educación es decir que el pacto tiene que empezar por ser un pacto social con las comunidades autónomas con las comunidades también de profesores con las comunidades educativas con las familias con los estudiantes con los agentes sociales un pacto social primero social hay otro partido por ahí que no le llama pacto social y político por la educación le llama pacto nacional por la educación yo no digo que nada solo digo que no es lo mismo social y político que nacional y dicho esto nada que objetar a estas palabras es que yo espero que la generosidad la responsabilidad de todos nosotros nuestra modesta sabiduría que nos lleva a no claudicar aproximarnos a todos y a todas nos lleven la palabra que decía don el orce me gusta mucho es de construir y yo le voy a poner una palabra a su lado si él me deja para que vayan las dos palabras del lado y además la voy a poner de sus palabras coge una palabra para poner a su lado otra palabra con la palabra que le ha dicho reconstruir y reconstituir este país reconstituir es una palabra interesante tiene un no sé qué médico tiene un algo de recuperarse y reconstituir quiere decir otra cosa que no creemos necesario hacer un nuevo proceso constituyente esto está constituido lo que necesita es reconstituirse eso sí reconstituirse y por eso nosotros lo que queremos es una constitución que encuentre nuevamente fuerzas que nos dé las fuerzas para ser un nuevo relanzamiento del gran pacto en el que consiste nuestro país Pedro Sánchez decía un voto más necesitamos un voto más pues bueno hoy bajo el abrigo de esta palabra que nos acoge palabra socialista me pregunto ese voto más no será el tuyo muchas gracias aplausos aplausos aplausos